Vamos a charlar ahora de una cuestión que ya hemos hablado en otras oportunidades en nuestra tarde, que tiene que ver con esta Argentina partida, varada, las posibilidades que cada provincia deja a su gente para entrar o no, que quedase en el medio de la ruta en la entrada, varado, y que inclusive ha tenido consecuencias de vida para algunas personas. Nacho. Así es, porque hace unos días, Domi, tuvimos la noticia de que un chico de 23 años, en el medio de la desesperación por querer entrar a Formosa, a ver a su familia, a su nena de 3 años, quiso cruzar el río Bermejo y murió ahogado. El gobierno de Formosa habló y sobre el tema dijo, bueno, lamentamos mucho la tragedia, pero primero están los formoseños y después los que vienen de otras partes, dijeron. ¿Y él no era formoseño? Ahora la familia dice que sí que era formoseño. Ahora, fíjate lo mismo que pasa con este caso, que es un peón rural que estaba trabajando en Córdoba, se va para Formosa, porque en el medio de la pandemia se quedó sin trabajo, con su mujer y su nene de 4 años. Hace 16 días, Domi, que están al costado de la ruta, en Eva Perón, queriendo entrar a la provincia, viviendo con el nene de 4 años en la ruta. Mirá los videos, son impactantes de cómo está el chico ahí tirado. ¿Este es el nene? Este es el nene, se ha tirado en la ruta. Se ha tirado en la ruta con sus padres, ahí. ¿En qué condiciones, por favor? ¿En qué condiciones? Y este video lo grabó el padre como para visualizar la situación y mostrando también que están viviendo abajo de ese... ¿Ves ese trailer que está ahí atrás? Sí. Bueno, ahí se acuestan a dormir. Incluso hasta subieron fotos del nene que estaba a la noche en el medio de... ¿Ves? Jugando ahí en el medio de la ruta, ahí durmiendo ahí abajo están. Están durmiendo ahí abajo. Es vergonzoso. Es vergonzoso durmiendo ahí abajo, viviendo de la caridad de la gente. Ahí está su padre. También. Incluso hasta en un momento sacaron fotos de las piernitas del nene, porque estando durmiendo ahí lo picaran los bichos y las arañas a la noche. Hace 16 días que están queriendo entrar ahí y viviendo ahí al costado de la ruta. Son decenas, ¿eh? Pero estando así, yo la verdad, la falta de sentido común, esta imagen a mí me parte el alma. Esto es tremendo. Es el nene en el medio de la noche tomando la mamadera y fíjate cómo lo picaron. Es tremendo. Lo tenemos al padre, a Daniel, que ya está con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Aquí estamos con Nacho Tero, Dominique es mi nombre. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos viendo todo bien, me imagino que es un decir, porque estás hace 16 días a la vera de la ruta sin poder entrar a Formosa. Sí, la verdad que sí. 16 días hoy que estamos varados acá, sin ninguna respuesta de nada todavía. Así que la verdad que no es más lindo estar así tirado, porque yo creería que ni un perro anda así en la forma en que nosotros andamos acá. Totalmente dejados a la buena de Dios. ¿Qué pasa? ¿Hay un control ahí? ¿Y qué te dicen? No, señor, usted no entra. Sí, hay un control. O sea, está el control de la policía acá de Chaco, de Puerto de Aperón, y en el medio del puente están los policías que son de Formosa, digamos ya. Pero ninguno de los dos no dan ningún resultado, ninguna respuesta, nada, ni cuándo vamos a ingresar, no nos dan ninguna esperanza, por lo menos. Como yo todos los días voy y les digo que por lo menos tenga compasión de mi hijo. Del niño. Que por lo menos le hagan pasar a él, a mi hijo, por lo menos que le hagan pasar con la madre. Daniel, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene cuatro años, tiene. ¿Y qué? ¿Del otro lado los está esperando la familia de ustedes como para poder darles el techo? ¿Hay casa? ¿Hay lugar para informar? Y aparte pasaron más de catorce días ya. O sea, ya teóricamente... Ya hicieron el aislamiento. Ya si tenían COVID, lo hicieron el aislamiento en la ruta. Sí, sí, pero igual como ningún síntoma, ningún dolor, gracias a Dios, nada, nada de esas cosas. La verdad que hoy hace 16 días que nosotros estamos acá varados y ninguna respuesta, nada todavía. Y al contrario, yo le digo a los policías que por lo menos le hagan pasar a él con su madre. Y me dicen que no, que es imposible. Y otro caso más, también dicen que yo no soy de Formosa, que nadie me conoce a mí en el pueblo allá en Mojón de Fierro. Cuando yo realmente soy nacido, fui a la escuela, fui al colegio en Mojón de Fierro y todos me conocen. Y dijeron que supuestamente ellos fueron a averiguar. Es decir, alguien me conocía a mí, dijeron que nadie me conoce cuando en realidad todo lo contrario, si todos me conocen. Y yo me puse en contacto con los de mi pueblo y están todos a favor míos. Tengo testigos, tengo mi partida de nacimiento, tengo todo. Yo soy de Formosa. Uno termina peleándose por estas cuestiones que alguien te dice, usted no es de acá, no es de allá, no se entiende. Pero aparte, Daniel, en este tiempo, no sé, ¿qué temperaturas tiene en estos 15 días, Formosa? ¿Calor? ¿Ha llovido? ¿En qué condiciones estuvieron estos 16 días a la intemperie? No, no agarró la lluvia, sí. Se mojaron varias cosas que yo traía. Cama, colchón, ropero, todo eso se me habían mojado todo el otro día, el día de lluvia. Y ahora estos días estuvo haciendo 40 grados, 42, 43 grados de calor. Es una locura, es una locura realmente. Cuando uno entra a Formosa, cobran aislamiento obligatorio. Son 1.250 pesos por día por persona, mínimo dos semanas. Te cobran los tres hisopados a 2.500 pesos. ¿Quién puede hacerse cargo de estos números? Vos, Daniel, es una fortuna si tuvieses que pagar 1.250 pesos por persona, o sea, son tres ustedes por día durante dos semanas. Sí, sí, la verdad que sí. El hisopado. Igual, como hay otros chicos también, y hay otro señor también que están con nosotros, pero la verdad que nadie tiene más nada. Lo poco que teníamos fuimos gastando todo, así que cada vez se complica peor y entra una desesperación que no sé qué hacer ya, porque ya buscamos de todas formas y no hay caso de que nadie nos dé alguna respuesta. Daniel, ¿vos a cuántos metros estás del puesto de policía? Como a 400 metros más o menos de los policías. Estás a 400 metros. Porque a mí me gustaría escuchar qué es lo que te dicen. ¿Vos sabés? No sé si le va a gustar mucho porque nos dan pelota de lejos, nomás nos dicen qué necesitamos y vuélvanse. Cualquier cosa le avisamos. ¿Pero cuánto tiempo más quieren hacerte esperar? ¿Qué es lo que dicen? Hoy no. ¿Cuándo te van a decir cuándo podés entrar al guarda donde volvís? Es lo que yo le digo. Pero todos los días me están teniendo así. Le digo que me van a avisar, que me van a avisar. Yo necesito algo, le digo. Una respuesta de alguien. Y nosotros estamos para recibir órdenes nomás, me dicen los policías. Qué locura. ¿Y de quién son las órdenes? Y de allá arriba, del gobierno, del ministro. El mismo ministro que dijo que no dejó entrar al chico que murió ahogado, porque dice que no era formoseño. Murió ahogado el chico. Y ahora resulta que dicen lo mismo, que yo no soy formoseño, que yo no soy de formoseño. Y es todo lo contrario. Las cosas que están impuniendo. Varios casos. Bueno, increíble realmente, Daniel, lo que estás viviendo vos, tu chiquito de cuatro años, dormir así, a la intemperie, con estas temperaturas, con lluvia, en estas condiciones. Realmente es el peligro de que se les agarre cualquier otro tipo de enfermedad y la situación sea un cuadro por culpa de esta situación que están ustedes viviendo. Yo la verdad no lo puedo entender. No hay lógica. En esto el sentido común no aplica, no lo usan. Es inentendible. Ya se aislaron. Los tuvieron 16 días. Ya hicieron el aislamiento. Déjenlos pasar. Ya está. Claro. Ya está. Daniel, te quiero agradecer. Vamos a seguir. Por favor, mantengamos el contacto para ver qué es lo que pasa. Te pido, por favor. Gracias. Sí, sí. Gracias a usted. Por favor. Ahí están las imágenes. Un chiquito de cuatro años, con picaduras de todo lo que pueda haber en el medio de la víbora, las arañas. Esa imagen tomando la mamadera en el medio de la noche acostado a la ruta es tremenda. No se entiende.